Mike Bell, este chico norteamericano que anda mucho en México, estuvo presente en un concierto este fin de semana y se filtró un video donde el rumor decía que se estaba pues dando un pericagüero, o sea, se estaba metiendo algo por la nariz, miren, ahí están las imágenes. A ver, queremos ver, a ver, a ver, ahí si lo podemos poner en pantalla, pero no, no fue esto. A ver, a ver, les platico un poquito, pues obviamente este video se hizo viral y mucha gente dijo qué está sucediendo, de hecho, Drake Bell tuvo que dar su parte y él explicó que hace cinco años él tuvo un accidente, lo cual sí fue cierto, en automóvil donde él perdió las piezas dentales de enfrente, entonces que en ese momento se le estaba despegando uno de los dientes y se estaba colocando el... Yo veo que está metiendo la mano en la boca, no que está haciendo algo con la nariz, no que está... De hecho, ya lo analizamos bien y sí fue en la boca, por eso lo podemos pasar, porque evidentemente no pasaríamos algo donde están consumiendo alguna sustancia. Bueno, luego se ponen en las... No, 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 eso ya es un ideal, pero miren, ahí está otra vez, ahí se está poniendo sus dientecitos, ay, mi pobre Drake Bell, no sale de uno. A parte qué mala onda de la gente, ¿no? O sea, que como que le defama, porque pues no está padre. Oye, te queremos, Chimuelo. Perdón por mandar el video, perdón. Él ya se puso mantequilla porque ya todo se le resbala desde que le andaban acusando de que andaba intercambiando fotos desnudo con una menor de edad, pero bueno, a partir de eso se le han venido encima muchas personas.